Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una penetrante voz de acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines, esperando tu cuerpo y mi agonía en caballos de luz y verdes cisnes. Pero sigue durmiendo, vida mía, oye mi sangre rota en los violines y mira que nos acechan todavía. Y hasta aquí la parte recitada del show.